Hey muy buenas a todos chicos y chicas de Dragon City, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Pero esta vez no nos encontramos en Dragon City, nos encontramos en un jueguito llamado Resorts Empiry Vale chicos, este jueguito vale, es tipo que, lo voy a explicar un poco vale, primero ante todo Decir que no es un juego que pues, un modo de juego que suba al canal, yo obviamente subo Dragon City A veces subí a Minecraft, pero más que todo Dragon City es el juego que pues, mi juego favorito de celular Y el juego que pues, prácticamente era mi mayoría de comunidades, este juego es Amorosa Empiry, vale Este jueguito yo lo jugaba en Free, creo que gran parte de la comunidad ha jugado Free en algún punto de su vida Voy a bajar un poco el volumen porque, hasta que, hasta que me reviente el timbo, bueno voy a subir un poco el volumen acá Ahí si creo que se escucha bien, ok espero que se escuche bien ahí, vale Y, bueno la cosa es esta chicos Que, quiero jugar Resorts Empiry, en que consiste el juego vale, por si a alguno le interesa Básicamente es un hotel, por así decirlo, un campo yo tengo Y voy poniendo hoteles, supermercados, habitaciones, premium, heladería Todo lo que ven aquí, voy poniendo y cada uno va entrando clientes Y me va ganando Y la cosa es, pues, completar todo básicamente Así que este es el primer capítulo Vamos a darle play y vamos a darle new game Vamos a poner Ciudad Ragnar O no sé Ciudad Ragnar O sea, bueno No, este es el nombre, bueno, Ciudad Ragnar No, aquí dice input your name here Entonces mi name nomás Es Ragnar, así Mi nombre es Ragnar Ok, dice, please wait, will me Ok, está construyendo, espera, por favor, creo Ok chicos, este sería, por así decirlo, la recepción, ¿no? Y aquí estaría, pues, el campo que yo tengo para hacer Dice, bienvenido a Resort Empire Dice, aquí vas a poder construir lo que tú quieras Y bla, 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 no sé qué más sigue, ¿vale? No sé inglés, lo siento Dice tutorial I give next new steps Ok Dice, construye, no sé la verdad Y bueno, a ver Comencemos, dice Construye una habitación, ¿no? Will Room Así que le damos aquí Y ahí construiría Dice, para poder pasar, ¿vale? No pueden pasar por acá Tengo que construir Básicamente Estamos usando el tutorial, ¿vale? Y tendría que comprar, por así decirlo El de acá Un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, chicos Y yo podría, por así decirlo Construir el de acá Y aquí, pues, por así decirlo Un arbolito, pues, por aquí Dice Puncher Resort Upgrade New Build Ok, desbloqueé una nueva construcción Al parecer Y no sé cuál es, exactamente Bueno, aquí hay un buzón Dice Use el mouse para mover Ok Dice Bueno, no sé lo que dice Vamos a pasar a ver el tutorial Ok, este básicamente Pues para mover por aquí Para que nos movamos Así que bueno Vamos a esperar a nuestro primer cliente Vale, chicos Tenemos un hotel Por aquí van viniendo las personas Ah, ok, dice Mobile Stage Spouse Ok, claro Bueno, básicamente Cuando me muevo Se pausa el juego Dice Click en Symbol Oh, 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 oh A ver Dice AWS para mover Pero no Acá se pone por dos A las personitas, vale Ok, aquí quería esperar El señor de acá ¿Qué quiere? No quiere nada de momento No tiene habitación tampoco Pero no quiere nada Porque no hay nada Así que Vamos a construir Una heladería aquí Bueno, no Yo recuerdo que había una manera De, pues, de voltearlo Pero no recuerdo cómo Ok, van comprando heladitos Y salen contentos Ok, así puede rotar Ok, vamos a rotarlo para acá Que sea más bonito Ok, chicos Básicamente este sería nuestro capital Tenemos 750 Y básicamente tendríamos Que multiplicarlo, ¿no? Entonces, lo que yo hacía Bueno, más o menos Me acuerdo Era poner Habitaciones acá Habitaciones acá Habitaciones acá Y habitaciones aquí Entonces, yo ponía Habitaciones ahí Y aquí ponía Pues el pisito Que más me gustaba Si no me equivoco Era el de acá Que era el más bonito Y básicamente Poníamos Aquí, vale Aunque no se vean Ahí está Ok, va entrando gente Va entrando gente Vamos a ver acá otra vez A ver tips Dice Clip en el objeto Para ver las propiedades Ok Y nos quedamos sin tips Creo, ¿no? Acá dice que nos quedamos Otro tip Que dice Bueno, básicamente Yo los trucos los sé Porque ya les he jugado Así que vale Acá hay recompensas Ojito Que luego podríamos ver Como podemos ver Está hospedado casi todo Luego lo que va a hacer falta Eso sí va a ser Un Un limpiador Por así decirle Miras ¿Por qué Ragnar? Porque somos personas limpias Chicos Y bueno Una cosita Que ahorita me acuerdo Y decía ¿Por qué? Qué raro Vale, vamos a destruir Bueno, no podemos destruirlo acá Porque hay un cliente aquí Ok Ahora sí podemos destruirlo acá Y vamos a destruirlo acá chicos Vale, básicamente Porque queremos construir Un Junior acá Ok, dice La diferencia personal Está Ok Este es como que el Junior ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que es un limpiador Vale, básicamente Básicamente limpia chicos Alguien que limpia Para que mantengan Todas las áreas limpias ¿Vale? Y básicamente Los clientes No se vayan molestos Porque cuando Bueno Aún no hemos visto Ninguna basura Bueno Estamos de noche Vale, otra cosita Que no me he dado cuenta ¿Vale? Que me he olvidado Estaba buscando otro reloj Es que aquí abajo Si se dan cuenta Es de noche Así que la mayoría de clientes Por ejemplo En la calle Se está saturando Porque supuestamente Tiene mucho trabajo Básicamente un vago No tiene trabajo Encima poco Y se queja Desgraciadamente Bueno, realmente Realmente sí Estoy molesto Pero bueno chicos También tenemos que tener Áreas verdes Dice Ok, se fue a dormir Creo Ok Aquí nos da Como por así decirlo Una facturación De lo que hemos hecho Y hemos gastado 4100 Y en total El balance De 5870 ¿Vale? Aquí hemos visto En que hemos gastado Hemos gastado en rooms Hemos gastado en ice cream En total ¿Vale? Y básicamente Por acá estarían Las ganancias Creo ¿No? Al final sí El bonus Hemos obtenido Un bonus De 2000 Y ya está Básicamente Hemos gastado más Y ese sería El reporte Del primer día Nuestro balance Está acá abajo ¿Vale? Estos 750 Por plantar Un grass tile Ok Por plantar Un grass tile Que sería Uno de estos Supongo Imagino que será Uno de estos Ah por plant Dice put No sé No sé lo que dice La verdad No me acuerdo O tal vez sea Uno de estos O el de aquí ¿No? Dice Plant Un grass tile Esto ¿Verdad? Sí Ok Planta Una planta En el grass Y recibimos dinerito ¿Vale? Tenemos una popularidad Del 2.9% 2.9% Vamos bien ¿Vale? Así que tenemos que apresurar La noche Porque la noche No viene nadie Así que comenzó el día Chicos Comenzó el día Entra un clientito Por aquí Una clientita ¿Vale? Tenemos unas cositas ¿Vale? Por aquí también Vamos a ir llenando De habitaciones ¿Vale? Así que vamos A poner pausita aquí Y vamos A llenar Toda esta parte Por atrás Mira Ragnar ¿Cómo es que sabes Más o menos esto? ¿Vale? Si lo estoy haciendo Más o menos rápido Bueno pido perdón Si lo estoy haciendo Un poco rápido Pero estoy haciendo Más o menos rápido Porque yo ya lo he jugado Hice más o menos ¿Vale? Se pausa mucho ¿Vale? Un poquito No sé Ok Aquí vamos a poner Un sauna ¿Vale chicos? Va a ser nuestro primer sauna Para tener más variedad Aquí Que es lo que buscamos Tenemos solamente Una heladería también Así que creo que estaríamos buscando ¿Vale? Vamos a romper esto Ok Dice que tengo que tener 12 plantas Así que buscamos La planta más barata Y las plantamos Por aquí Básicamente Para conseguir Ese 1000 de oro Y poder Seguir progresando Chicos Pero no pasa nada ¿Vale? Esto lo Lo destruimos Obviamente No nos sirve para nada Así que bueno Dice Unas 8 rooms Ok Lo completamos Tenemos mucho oro Pasamos a nivel 1 Conseguimos 5 de RP O sea de aquí De esto Nuestra popularidad Aumenta al 3.1% Chicos Vale No sé que tan largo Os voy a hacer los videos Me gustaría que en la caja de comentarios Díganme si es que les gusta el juego Si es que les gusta que se quiera Subiendo esto Pero bueno A mí me entretiene mucho La verdad Cuando Solamente había Flip en nuestras vidas Y Y yo lo jugaba Me la pasaba súper bien Jugando este jueguito La verdad Ok Acá vienen los Resort en P Por ejemplo Acá dice Ok Hay algo Ah Ok Ok Aquí vamos comprando Vamos desbloqueando cosas Este sería un fitness center ¿Qué es un fitness center? Un gym Básicamente Aquí Podríamos poner Un gym Básicamente ¿Y dónde pondríamos el gym? Yo diría que un gym Aquí no quedaría mal A ver un gym Bien Me gustaría que se pudiera alejar También Vale Para que puedan ver Más o menos ¿Vale? Básicamente esto es lo que tenemos Ok Hemos gastado Pero también Hemos tenido ingresos Y básicamente No hemos perdido dinero Esta vez Sino que hemos ganado Ok Bien chicos Acá abajo van viniendo las misiones Por acá por ejemplo Hay un bonus Por hacer cositas Acá sería como las misiones Creo yo Pero bueno Todavía no tenemos Ningún nada documentado Por acá un par de estadísticas Y acá habría un bonus De comida Pero Por registrarnos en Facebook La cual no lo voy a hacer Así que simplemente Vamos a acelerar por 3 Ahora sí La noche ¿Vale? Está pasando Ok chicos Comenzamos el día Número 4 Digo 3 La noche Los voy a pausar Para que no se las traguen ¿Vale? Así que bueno Comenzamos aquí El señor se va Como que medio enojado No sé por qué O sea yo como que serio Podemos ver Arriba se ven las caritas ¿Vale? Por ejemplo de acá Bueno está alegre Está alegre bien Esto también lo podemos Upgradear Pero todavía necesitaba Más experiencia Como pueden ver ¿Vale? Upgrade Pues para los que no sepan Pues digamos Pero bueno La mayoría de esa air ¿No? Upgrade Aquí necesitamos nivel Bueno aquí 5 resort stars Ok necesitamos subir De nivel básicamente Ok nos van pagando Nos van pagando Este yo creo que Lo voy a vender Chicos Porque siendo sincero No me gusta mucho Tener ahí eso Y aunque es una pérdida ¿Vale? Porque ya tenía un progreso Como han podido ver Del 17% No me gusta tener No recuerdo Haber tenido eso ahí Así que vamos a poner eso ahí Y las habitaciones Mayormente Yo las he tenido En esta línea O más o menos Es lo que recuerdo Así que vamos a poner Acabo de cagar eso Ok Acabo de desperdiciar Acabo de desperdiciar Mil dólares Chicos Me cago en todo Mil dólares A la basura Pero bueno Hay que tener más cuidado La próxima vez Y nada más Ok Para mí Esta es como una estación De hospedaje Acá arriba va a ser Un poco más De diversión Que quiero ir al sauna Voy al saunita Que quiero ir al gym Voy al gym por aquí Aquí vamos a cambiarlo Esta cama tampoco Me gusta para nada La verdad Como está Así que vamos a cambiarlo Aquí vamos a poner Un gym Un gym más Dos gyms Y dos saunas Creo que con eso bastaría Vamos a aprovechar Estos lugares Vale Vamos a poner acá Un limpiador Ya que aprovecha Muy bien el espacio Lo optimiza demasiado bien Ok disculpen eso Y vamos a colocar También una Heladería más Un ice cream Vale Ok por lo que veo Ya es de noche chicos Nos vemos cuando sea de día Ok comenzamos el día chicos El día número 4 Comenzamos bien Vale Hay habitaciones Por lo menos Esta habitación No se ha ocupado Ya se abrió el gimnasio Ya se abrió todo Todo va bien Vale No se cuantos días Vamos a avanzar Vale Creo que el sexto día Lo dejamos por aquí Porque hemos avanzado Una barbaridad La verdad Así que Oh Me faltó poner acá Una heladería Creo Vamos a poner una heladería aquí Ah No tengo money Oh my god Ok Vale Aquí me van pagando Me van pagando Vamos a ganar ingresos Lo bueno es que tenemos Muchas cosas Ok Checkouts Me pagaron más Y necesitamos un poquito más De dinerito Ok ahí tenemos para comprar Una heladería más Aunque siendo sincero Si se dan cuenta Las heladerías No convienen mucho Porque no me están dando Mucho oro Que digamos la verdad Ahorita lo que más me están Dando Son los saunas Y los gimnasios Que entran a cada rato Ahí creo que un huésped Se fue también Ok si me acabo Solo quiero una nueva planta Que realmente no me interesa Para nada Tenemos una popularidad De un 3.8% Tenemos 700 dólares Apenas en nuestro bolsillo Vale Hemos invertido mucho Demasiado dinero Y encima con Algunas cositas Que por ahí hemos fallado Ok chicos Y se acaba El día Son las 9 de la noche 10 de la noche Y se acaba de acabar El día chicos Cada uno se va a su camita La última chica Que va al gimnasio Y no me paga Porque se cerró Me cago en tu madre Todos lo vieron Verdad Acá arriba Bueno Esas serían las estadísticas chicos Nos vemos cuando sea de día Te encanta ser el tonto Ragnar Lo sé Ok chicos Vamos a voltear de acá Porque me molesta que esté Mirando a un lado Que no esté Aquí listo Bien Hay un montón de cosas Vale Esto sería Vale Voy explicando más o menos Esto sería por decirlo Los tips que nos dan Cada vez que aumentamos el nivel Por ejemplo acá Destroy Vale Básicamente cosas que ya sé Pero como les digo No es la primera vez Que lo he jugado Así que los tips Me lo sé No de memoria Pero bueno Ya los he leído En su tiempo Los traduje Así que más o menos Tengo la idea Bueno Básicamente conozco el juego Básicamente hemos aumentado el nivel Y hemos desbloqueado plantitas Como pueden ver Aquí estos builds Por así decirlo Facilita O no se vale Digamos por ejemplo El gimnasio Esos que están aquí Vamos desbloqueándolo Aquí vale Vamos desbloqueando por aquí Vamos dice dos estrellas Dice desbloquear Dos estrellitas de acá Y lo desbloqueamos aquí Vale Y así vamos desbloqueando Poco a poco Y vamos comprando Poco a poco Para poder Aquí este pues Es básicamente Limpiador Acá los pisos Para que puedan moverse Si les gusta otro piso Vale Me lo dicen Estos son los modelos de pisos Vale Vamos a colocarlo por aquí Para que ustedes puedan ver Y si Bueno Si en caso a alguno le gusta Y pues Le gusta el gameplay Por aquí Habrá llegado por aquí Y pues Va a llegar A ver esto Vale Como que se laggea mucho Si Les duro mucho la página Y este sería El último color No Este no Este no Este lo puse O es el mismo No sé A ver O si Me faltaría el de acá Nomás No Si Estos serían los pisos Y básicamente La pedrita Que creo que es la que más me gusta Aunque este tampoco Está mal La verdad De hecho A lo mejor se puede integrar Quien sabe Hasta mejor que eso No lo sé Pero bueno De momento vamos bien Vale También hay que ver Que no vea suciedad Porque aunque no crean Los cleaners Bueno Que ustedes no lo hayan visto Los cleaners limpian mucho Vale Se acabó el día Y se acabó el día Hemos ganado apenas 1400 soles Digo no 813 soles Y Y nada mal Nada mal El primer día Así que Nos vemos Cuando sea de día Chicos Que de noche No hay movimiento Ok Si soy de día Chicos 6 de la mañana 7 de la mañana 8 de la mañana Ah no Aquí A ver 6 7 8 9 de la mañana Chicos Ah Voy a poner un por dos Para que vaya más lento Y guste más Porque Si no se mueve muy rápido Y no me dejan Vale A ver Un por dos Creo que está bien Vale Pues por uno Se mueve muy lento Oh Es que tampoco Pero bueno Ok No Por dos Si entonces Soy muy desesperado Gente Mi gente Del tistoso Ok Esta habitación No la están ocupando Ya hace rato Y me molesta Porque No produce Si me se dan cuenta Bueno Tiene un 25% De experiencia El de acá Tiene un 50% Para que vean Que le he puesto Al mismo tiempo Ojo Así que bueno Pasamos al nivel 2 Chicos Dos estrellitas Desbloqueamos Un nuevo nivel Y bueno Vamos obviamente Bueno No vamos a comprarlo Porque no tenemos No nos alcanza Ojo Ojo Que llega gente Llega una señorita Entra Ojo 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 ¿Por qué se fue molesto? Quiere jacuzzi Gift shot Gift shot Restaurante Amigo Pero ¿Dónde voy a conseguir Yo eso? ¿No te enojes? Sos boludo Sos tonto Ok ¿Por qué te fuiste? ¿Y tú un poquito Fuiste enojado? No tenía un India Restaurante Ni arcade Game song Ni taquería Pero no tengo Aún no llego Al nivel Se ha molesto El desgraciado Ok Bueno Hay gente que se va alegre Hay gente que se va alegre Lo bueno Esta vieja también Busca algo de De cosas que no tengo Me cago en todo Hay gente que se va alegre Nuestra reputación No es que haya bajado Tanto ¿Vale? Así que bueno Vamos bien De momento vamos bien Chicos Yo creo De momento vamos bien Día 6 A ver Ok Llegó la noche Se acabó el día Hoy día es un día Muy bajo Chicos La verdad Como pueden ver 7 de la noche Casi no hay gente Nuestros cuartos Están vacíos El sauna está a punto De cerrar No entran amigo Que me voy a cabrear Si no me paga Pobre de tu madre Por favor El gimnasio Páguenme 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 Me hagan ejercicio rápido Acaben su rutina Y páguenme Por favor No Cerró No me pagó Me caja un toque Las habitaciones Están en la mayoría Ocupadas Son Bueno Dos habitaciones Que no están ocupadas Bueno Está bien Está bien Ok Se van a su casita Ya a dormir Y bien Bueno Ahorita ya cerramos Facturación Y vamos a ver Que tan productivo Ha sido este día Avanzamos 12 de la noche Chicos Hemos ganado 1813 dólares Vale Un poquito De por acá De dinero perdido Pero en teoría Hemos ganado Mucho Lo siento Que se me atoro Y bueno Pasamos al día 3 Chicos Nos vemos cuando sea de día Ok chicos Ya se hizo de día De nuevo No me di cuenta Ya son las 9 de la mañana Y recién despierta El recepcionista Administrador O sea yo Dios mío Lo siento Un poco va Voyendo el tarde Ok vamos Produciendo Vamos Vamos Gente Vamos Consuman mi Ok Uff Podemos mejorar No podemos No podemos Subgradear Nada de momento Chicos Vale Tenemos las habitaciones A tope Eso que quiere decir Que necesitábamos Más Habitaciones ¿Cómo vas a hacer eso Ragnar? Ok lo que vamos a hacer Va a ser deshacernos de esto Si 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 no Si no vamos a A deshacer de eso Y vamos a colocar Este pisito por aquí Ay 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 que soy tonto Me equivoqué Ok Ok place white Ok Nos salimos de aquí Rompemos esto Vale De hecho rompamos todo esto Chicos A ver Solamente voy a dejarlo de acá arriba Para que ustedes Me digan cual de los tres pisos Es lo más bonito Y llegado a un punto Lo reemplazamos Vale Ok dejamos eso Y necesito yo Más habitaciones La verdad Vamos a comenzar Desde el último Hasta aquí Vale Vamos a colocar Tres habitaciones más Dejando un espacio Aquí por si acaso Vale Aquí no se que voy a colocar Todavía De momento me gusta Vale Vamos a A rotar esto Ok Bien Ok Vamos bien chicos Vale Las habitaciones van más o menos llenas Se acaba casi el día Son casi las 9 de la noche Se está acabando el día Vale Vamos a sentarnos un poco más en el medio Y hoy día vamos a ver Qué tan bien nos ha ido O qué tan mal nos ha ido Tenemos para mejorar Algunos Así que vamos a mejorar Esta misma noche Vale Ojito que se está haciendo Demasiado de noche chicos Hemos perdido 1100 dólares Pero Eso significa que no ha sido tan mal Porque hemos gastado mucho más Pero hemos ganado también Así que bien Comenzamos el día chicos Nos vemos cuando sea A las 6 de la mañana Ok chicos Hoy día madrugué 5 de la mañana Entrando a mi trabajo Para que vean que soy responsable 6 de la mañana Se hizo de día chicos Y comenzamos con todo Ya que ayer entré a las 9 Hoy día entramos A las 5 de la mañana Ok Acá hay por acá Una señorita que quería ir al gimnasio Y hemos visto por aquí Que hay Ucrates El sauna Vale Uno de nuestros saunas Se quiere mejorar Podemos mejorarlo de acá Pero mejor Vamos a seleccionar Y vamos a ver Cuál de los dos Acá El primer sauna Se puede mejorar Y solamente por 1400 dólares Vamos a mejorarlo Ya que nos paga más Y además se ve más bonito Y aumenta nuestro Estatus Vale chicos Como pueden ver Se ve muy bonito Me gusta Me gusta realmente Así que bueno Próximamente también Vamos a podernos expandir Vale chicos Así que bueno Vamos dándole por ahí Poco a poco Ok Esta va a ser una sección De hotelería Me gusta como queda Esta zona Con hoteles La verdad Así que Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo de momento Por ahí Vale De momento Vamos a dejarlo simplemente ahí No vamos a hacer ningún Movimiento más De momento Vale Ojito que los juniors Si están un poco cansados Y vamos A upgradearlos Para que Estén un poco menos saturados Porque se saturan Y no cumplen Bien su trabajo Y no tengo dinero Bueno Vale Como pueden ver El de acá ya está enojadísimo Así que vamos a contratar A uno más Para que se reparten el trabajo Y sea menos agobiante Porque nosotros No somos explotadores Vale Somos ambiciosos Pero no explotadores Así que bueno chicos Siendo las Dos de la tarde Vale Hoy día va a ser el último día Que jugamos Vale No me ha gustado La verdad es que me encanta Creo que Aunque no había Aunque no había apoyo Yo me la paso bien Así que Voy a subir este Quería jugarlo De pronto De pronto también quiero jugar El agua y fuego Pero pasándomelo yo solo Como no tengo con quien jugarlo Me lo paso yo solo Así que bueno A ver Le damos aquí Cien dolaritos más Aún no tenemos Ninguna room Ni nada para mejorar De momento En ninguna habitación Vale Hablo room Como si se hubiera inglés Vale En ninguna habitación Para mejorar Vale Dice Hay un Me está hablando De aquí De los De los Juniors Que están muy cansados Que necesito promoverlos No tengo palabras Para darles más Pero obviamente no No somos explotadores Pero tampoco vos Así que ya son las 7 de la noche Ya casi se acaba el día Se va cerrando todo Por favor señora Salga Salga rápido Acabe su rutina Me pagó 30 dolaritos más Ese pelado Ese pelado Y esa señorita morena No me va a pagar Porque se va a cerrar el gimnasio Se va a pagar Sal por favor Acaba tu rutina Rápido No no me pagó Qué desgraciado Es que se meten cuando Se meten cuando Ya se va a cerrar el gimnasio Y no pagan Bueno por lo menos Las habitaciones Están llenas Solamente quedarían 3, 4, 5, 6 habitaciones 6 habitaciones Vale vamos a ver el balance Cómo nos ha ido Las estadísticas hoy día Tenemos por acá En fitness Hemos ganado 180 dólares Por aquí un poco El sauna también No ha producido mucho El sauna 2 Ha producido más Si se dan cuenta Ok Vamos a ver por aquí Y uff Bueno chicos Por aquí estaríamos Dejando el juego Díganme en la caja de comentarios Qué tal les gustó Si les parece divertido Si les parece chévere Es un juego de Fripp Que yo no conocí Ni siquiera me busqué Simplemente busqué el nombre Pues más o menos Por lo que me decían Busqué el nombre Joguito de Fripp Que jugaba Básicamente Entonces Eso fue lo que me salió Este es el jueguito Resort Empire Por si alguien lo quiere Seguramente lo pongan En el título también Y bueno a mí me gustó La verdad me gusta el juego Así que Todo chévere Si les gusta Dejen en la caja de comentarios Si es que lo usó O su like chicos Les agradecería mucho Así que Nos vemos mañana O más tarde Si es que me animo A seguir jugándolo Un directo Estaría chévere Así que chicos Sin nada más que decir Nos vemos Bye bye Chévere